Este órgano, para que resuene tu honor y eleve nuestros corazones a ti. Como los muchos tubos que se unen en un mismo sonido, permite que los miembros de tu iglesia estemos unidos en amor mutuo y fraternidad, para que un día, unidos a los ángeles y santos, cantemos tu grandeza en alabanza eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú eres el camino, que conduce a la eternidad, gloria al Padre, creador. Amén.